Hola chicos, vídeo con Francesca y Crystal. En el vídeo de hoy les enseñaré a hacer una cursorita elástica para niñas. Es como una guía para ustedes, porque para esto se necesita mucha creatividad, para poder combinar las perlitas, los diseños que ustedes deseen. Bueno, ellos tienen que gustarle a hacer estas cursoritas, porque si no les gusta, ya no va a darles un resultado. Tienes que nacerle para que puedan hacer lindos diseños. Bueno, en esta oportunidad vamos a realizar una cursorita para niñas elásticas y me va a ayudar Crystal. Bueno, los materiales son elástico, el que estira, perlitas, en mi caso, como ya les dije, voy a usar, voy a hacer para niñas, pero ustedes pueden hacer el color que deseen. Un rosadito claro y un fucsia. Mostacillas y perlitas pequeñitas. Necesitaremos presionadores. Bueno, yo siempre cuando hago pulseras, utilizo presionadores, porque si ustedes lo hacen con nudo, se desamarra. Entonces, yo les recomiendo usar esos presionadores. Alicate, para que puedan cerrar el presionador. Gruzos y delgados. Y una tijera. Claro, y una tijera. Y para cortar el hilo. Muy bien, Crystal, muy bien. Entonces, empecemos manos a la obra. Manos a la obra. Crystal, ¿me pasas el elástico, por favor? Claro. Empecemos a trabajar. Miren mi trabajo. Los dejaré para que vean. Miren mi trabajo. Les mostraré. Miren, si lo pueden mirar, me dijeron. ¿Cómo va quedando aquí? Pueden poner un poco de música para que las inspire, mientras que estén trabajando. Así como yo. Para que tengan mucha creatividad. Como ya les dije, hay que tener mucha creatividad y paciencia, sobre todo. Para hacer esto, para que puedas poder meter todas las perrillas sin ninguna dificultad. Yo les recomiendo usar el elástico 0.7 porque es perfecto para todo tipo de perlitas. Pero del que estira, como ya les dije. Miren cómo va quedando. Es para una niña, pero ustedes pueden crear para ustedes o para quien quieran. Diferentes diseños, como ya les dije. Mucha creatividad para ellos. También les mostraré en un momento algunos de nuestros diseños que podrán encontrar en nuestra página que luego les mencionaré. Cristal, ¿qué colores es esta perlita? ¿Qué colores estamos usando de perlita? ¿La de última? Sí, los colores que usamos en la tercera. Ah, el fucia que es un poquito oscuro y el gris y el rostradito que es un poquito claro. Claro. Como es para las niñas, estamos usando estos colores. Y un toque especial de una linda rosita. Hermosa. ¿Cristal, ¿puedes enseñar la rosita? Claro. Miren chicos. Chicos y chicas. Ahora miran en ropa. Miran en ropita roja. Citan, pueden usar de muchos colores o también pueden usar dijes. Dijes pueden usar. Me quiero sentir. No sé si es que ya terminé. Miren, puedes enseñar los materiales, volver a repetir los materiales que usamos. Cristal. Ok. Hay que usar este hilo que tira, como ya le has dicho, Francesca. Hilo, la hilo que tira. Dos tipos de perlitas. Lo usado, y son claros. Tijera. Y los alicates. Presionador. En caso de presionadores, pueden usar los clásicos que son dorados y plateados. Los que crean que cae en su diseño. Cristal, ¿puedes educar a hacer una perlita color rosadita, por favor? Una perlita. Una perlita. Una perlita. Miren, ya vamos terminando, chicas. Miren cómo va quedando. Cae con mi polo. Cae con mi polo. Miren. Me encanta esta canción, chico. Chica. Chico, chica. Tiene que hacer la medida de la que quieran. Por ejemplo, si su medida quieren hacer para ustedes, lo hacen. Miren,30This. Me encanta niñones. No es larga. Esa es la medida de la que quieran. la secuencia. A ver cómo va quedando, mírenlo. Oh, qué bonito, Francesca. A ver, vamos a... metimos... Ahora nos toca rosaditas. ¿Cuántas nos tocará rosaditas? ¿Cuántas perlitas rosaditas? A ver, ¿cuántas le metemos? Aquí se le queda perfecto. Entonces, esa va a ser la medida. Y por este caso, le metemos un poquito más para que no le quede una perlita más, para que no le quede muy ajustada. Muy bien, ahora le metemos como el adornito, la rosita rosadita. La rosita. Me gustan las rosas chicas. ¿Chicas? Chicas. Ahora, le metimos a Cristal. Perfecto. Me gusta. Ahora, siguiente paso, la tijera a Cristal, por favor. Cortamos dejando un poquito de hilo para que quede presionador. Cristal, tú no puedes presionar el hilo, por favor, en el ácido. Deja un poquito para que pueda meter su presionador. Cristal, ahora me pasas el presionador, por favor. El delgado o el derecho. El presionador. Este mismo. El presionador. Agarremos uno. Lo metemos, con mucho cuidado este paso, tienen que tener demasiada paciencia. Como es un poco pequeñito, lo metemos en un lado del elástico. Aquí presten mucha atención. Aquí está el presionador. Esa es la bolita doradita pequeñina. Así. Muy bien. Ahora, agarramos nuestro elástico así y el otro lo metemos así. Hay que tener mucha paciencia para ello. Y les queda así, miren. Siguiente paso. Mucho cuidado porque se pueden lastimar con los alicates. Cristal, después de los alicates, por favor. Ok. A ver. Vamos a agarrar el elástico. A ver. ¿Cómo puedes agarrar el elástico de un alito? No lo vayas a soltar, con mucho cuidado. Muy bien. Estira aquí. Es un alito. Agárralo de acá, de los dos lados. Agarrar nuestro elástico de un alito. Yo no lo vayas a soltar. Utilizamos el agua. Y con mucho cuidado vamos a hacer un alito. Duro, duro. Para que no puedas salir de aquí. Listo, muy bien Una vez que ya presionamos, cortamos nuestro elástico Así como ya está asegurado, lo cortamos Y nos quedó nuestra hermosa portavilla Miren chicas, es un ejemplo para que se guíen, para que su creatividad lo tenga al menos Miren que bonitos chicas Ya no se olviden que les voy a dejar aquí en los comentarios En la información, el link de nuestra página para que vayan a visitarlo Y les mostraré ahora mismo algunos modelitos que tenemos Algunos modelitos que yo he creado con mi creatividad Miren, para grandes y para chicos Esta es una porcelita rústica, les mostraré unos dos modelitos más Un anillo, claro Hacemos anillos, denarios, collares, aretes, pulseras tejidas, pulseras y elásticas Como les hemos demostrado A la parte del collar Collares y aretitos Y una de un modelito más Miren Bueno, espero les haya gustado nuestra porcelita De ejemplo para que no, su creatividad nunca tenga límites Hasta luego No se olviden de darnos like y suscribirse a nuestro canal para más vídeos interesantes de todo tipo Adiós de parte de Francesca y Crystal Bye Bye chicos Saluditos Bye